El caso de las mascarillas sigue persiguiendo al alcalde del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Así pues, el abogado Fernando Pamos ha denunciado al alcalde del Partido Popular por un presunto delito de omisión de persecución de delitos debido a las presuntas comisiones cobradas en los contratos de las mascarillas. Una denuncia que sin embargo el alcalde popular no ha dudado en criticar a través de las redes sociales y de forma pública, asegurando que esto no es más que una cacería hacia su persona que ha sido personada por un abogado que es muy 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 afín al Partido Socialista, ya que en diversas ocasiones ha representado al PSOE en algunos casos judiciales.